el juego que va a jugar el real madrid el real madrid juega en champions el día 7 de este mes así es de que en tres días va a jugar contra el manchester city es un equipo muy grande este manchester city que juega muy bien de hecho hasta llegó a la final el año pasado en en champions league entonces este es el equipo con el que va a tener que ganar el real madrid por dos goles para avanzar sin tiempos extras o penaltis pero aún así aunque quedaran 2-1 un 2-1 sería suficiente para el real madrid que que llegara a jugar en tiempos extras si quedan 2-1 en el marcador global estarían empatados pero pero es algo complicado entonces el resultado está un poco en contra del real madrid por cómo terminaron el en el santiago bernabéu cuando jugaron en casa del real madrid y perdieron 2-1 desde que en champions league cuando empieza ya el torneo cuando salen de los grupos los mejores en estos grupos se juegan se tienen que jugar contra otro equipo y tienen que jugarse dos juegos y el que gane el marcador global es el que puede avanzar a la siguiente fase que serían los cuartos de final y en lo mismo tendrían que jugar dos juegos con el rival que les toque y el que gane avanza a semifinales la final nomás es un juego y allí los goles de visitante y así valen lo mismo porque normalmente el juego el juego de la final ya está hecho que va a ser en tal ciudad y entonces allí nomás se juegan un juego y y dentro de dentro de los 90 minutos y si uno gana se acaba el juego y quedan campeones pero si tiene que haber tiempos extras y penalti si lo hay claro porque es una final el real madrid tiene que va a tener que competir y jugar lo mejor la mejor versión que tiene tienen que jugar los mejores en este juego no sé quién vaya a querer poner si dan el 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 entrenadores si dan y y no sé tenemos a tenemos a uno de los mejores jugadores que hay en el mundo y también el equipo con el que vamos a jugar tienen jugadores muy buenos claro pero también tienen jugadores como el Kun Agüero que no va a jugar y el real madrid a lo mejor está con no sé con no sé con Bale a lo mejor que no vaya a jugar pero está porque no estoy completamente seguro si veo jueganme o no pero pero espero que a mí me gustaría que jugara a Bale a mí me gustaría que jugara a Toni Kroos a que juegue Modric, Isco que jugara Hazard también que anotara y jugara como jugó en la mundial y que juegue claro Courtois de portero que jueguen los mejores Sergio Ramos, Marcelo con cuáles son si quiere jugar si dan está este juego que es una final o sea este este juego es vale como una final para el real madrid y y este y la competición solamente va a seguir siendo más y más difícil si avanzan pero cada madridista quiere tener tiene que querer que ganen este juego es mucho que exigir pero pero bueno los los a los jugadores que tenemos ahorita el entrenador es para para ir por el título verdad y entonces esto lo tengo que decir porque soy madridista y yo siempre digo hasta el final y estoy esperando ver un buen juego este 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 domingo y que gane el real o que se despida pues bien del torneo del campeonato si si no llegan a ganar por dos goles o lo que sea que tengan una buena actuación y que sepan decir bien a tus gracias y todo esto verdad porque porque el real madrid es un equipo con mucho carácter mucho mucho estilo y es un lujo ser un madridista así es de que de que estoy preparado para para las dos cosas pero yo lo único que quiero decir es a la madrid y que las cosas salgan bien